La justicia condenó a 29 años y 6 meses de prisión a Jonathan Bragundi, que estaba detenido por el asesinato de tres marinos en el cerro, Juan Manuel Escobar, Alex Guillenea y Alan Rodríguez. Además, se le estableció entre 1 y 9 años de medidas eliminativas que se pueden sumar a la condena, en caso de ser necesario, una vez que esté cumplida en su totalidad. Esto lo resuelve la Suprema Corte de Justicia. Este tipo de medidas son excepcionales y se aplican en casos de elevada peligrosidad. Si al finalizar la condena a Bruganti se entiende que sigue siendo peligroso y que su reinserción en la sociedad no es aconsejable, se le puede extender la pena impuesta por el plazo que haya dispuesto en la sentencia. En este caso, sería al máximo de 9 años. El crimen, recordemos, ocurrió el 31 de mayo del 2020. Bragundi ingresó al puesto de la Guardia de la Armada, conocido como la Antena en el Cerro, y a la cabaña donde se encontraban de guardia los infantes. Tras matarlos con el arma de una de las víctimas, Bragundi se llevó tres pistolas Glock con sus cargadores. El año pasado, tras declarar en ningún momento, mostró arrepentimiento por el triple homicidio. ¡Gracias! ¡Gracias!